Productores agrícolas y ganaderos de PANU pudieron conocer que las recientes lluvias fueron benéficas. Manifestaron que desde hace casi dos años no se registraban torrenciales aguaceros de la magnitud reciente. Enrique Neto Zamora, productor cañero y regidor del municipio, manifestó que las lluvias equivalen a las que en promedio se reciben en dos ciclos de riego. Al caer más de 120 milímetros de agua, expresó que se espera una cosecha productiva para este año, lo que representará beneficios para los sectores primarios. Dijo también que el trabajo conjunto de autoridades locales y estatales y las gestiones de los legisladores local y federal, podrán beneficiar a las familias que resultaron afectadas por el impacto de la turbonada y que requieren apoyos para vivienda. Sí, mira, teníamos un problema, la verdad. Toda la gente está muy contentos, aunque unos tristes porque se nos fueron las laminitas y otros porque se nos fue la luz, pero eso va a llegar, se va a arreglar, no hay mal que no se arregle. Pero sí, el problema del agua ya era bastante para toda la gente de Pánuco, y no nada más Pánuco, todo el estado. Pero aquí te comento, Pánuco ya tenía dos, tres años que no nos llovía, nos cayeron 190 milímetros de agua, lo que equivale a dos riegos. La zona de agricultura, la zona de Chicayán, todo lo que conlleva la caña de azúcar, ya la verdad estábamos en pérdidas totales. Al día de hoy te puedo decir que todo el campo no se perdía porque la cepa ahí está viva, nos cayeron 180 milímetros de agua y vamos a, así como pinta ahorita en adelante, pinta para una buena cosecha, 2020. Y estamos contentos porque no llovió. Lo de las láminas es material, todo lo vamos a arreglar, vamos a juntar fuerzas con el presidente municipal, con los diputados Ricky, Rodrigo, y vamos a juntar las fuerzas del gobierno del estado, si es que quiere apoyarnos a nosotros, a todo el municipio de Pánuco, y vamos a juntar las fuerzas para poder llevar más ayuda a todos los panuquenses en general. ¿Llegaría la bonanza régimen para los productores agrícolas y ganaderos? Sí, ya está, ya, 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 ahora sí ya estamos en foco verde, ya estamos muy contentos, ya estamos contentos, gracias a Dios que nos llegó el agua, la estamos esperando, estamos muy contentos y lo, te comento, todo lo material lo vamos a arreglar, porque vamos a juntar las fuerzas con nuestros amigos diputados y vamos a arreglar todo lo material, vamos a unir las fuerzas de todo el equipo de trabajo y vas a ver que se nos va a hacer chica la tarea. Vamos a estar trabajando constantes. Noticieros, Canal 26.